Venciendo el desánimo. Como seres humanos, todos vamos a enfrentar tiempos en la vida donde el desánimo viene y toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra humanidad. Pero la peor parte de vivir desanimado o de escuchar la voz del desánimo no es el desánimo. Es que cuando tú y yo aceptamos la voz del desánimo, rechazamos la voz de Dios. Y cuando tú y yo rechazamos la voz de Dios, rechazamos la voz de ayuda que tanto necesitamos en nuestra vida. Yo quiero recordarles a ustedes que uno de los títulos del diablo es que el diablo es el acusador. Y el diablo a través de acusar, a través del desánimo, nos dice lo siguiente. Dios no te ama. Si Dios te amara, ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué está pasando esto en tu vida? Y estas cosas muchas veces tenemos que recordar que como seres humanos tenemos que cuidarnos de vivir bajo el constante ataque del ajustador y de la voz del desánimo. Ahora, ¿cómo es que Dios puede sanarnos del desánimo de esta nube por la cual muchos están viviendo bajo el día de hoy? Quiero decirles que así como el cuerpo humano se cansa, el alma también se cansa. En un versículo en la palabra de Dios que dice que no contristemos el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se puede contristar, que nos hace pensar entonces que el alma invisible que no se ve, no se cansa. Tu alma, tu alma también se cansa. Y cuando tú y yo obedecemos, escuchamos las voces del desánimo de este mundo, lo que pasa es que nos sentimos como menos. Empezamos a sentirnos hasta culpables por nuestra conducta, quisiéramos salir del embrollo, pero no podemos. O sea, queremos superar estas voces de desánimo, estas mentiras de nuestra vida, pero no sabemos cómo. Y por esto es que tenemos que correr de regreso a las Escrituras y a la voz de Dios para encontrar solución el día de hoy. Muchas veces algunas personas han intentado, pero sus intentos han sido fallidos, nos enojamos con nosotros mismos. Después en desánimo empezamos a actuar diferente, empezamos a tratarnos diferente en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, hasta con nuestros propios hijos. Y después entra el enojo y el enojo da paso al temor que las cosas nunca van a cambiar. Y esa es la voz del desánimo, pero esa no es la voz de tu Dios. Y empezamos a ver que nuestras heridas, complejos y hábitos ahora nos controlan. Familia, a cada uno de ustedes que está escuchando el día de hoy, no dejes que el desánimo te controle. No dejes que el desánimo tenga ventaja sobre tu vida. Tú y yo somos hijos de Dios y Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro.